Y ella escondiendo el... El agua. No veo licor a esta hora. No, señora Conte, eso es agua. Y haciendo el programa menos. No, mentira. Es que tiene un... Enseñe su taza, va a estar con esa tontería. No, es un pote. Un pote de agua que viene de la... Pero miren, si el director me lo ve aquí, me insulta. Entonces yo corrí. No, ya se lo vio, ya se lo vio. Yo no, yo aquí. Aquí está, aquí está, aquí está una tacita con... Tengo sed como si hubiera tomado y yo lo tomé. Tengo tiempo que no me tomo un trago. Bueno, entonces aquí hay una discusión en el YouTube por el precio de las posturas de gallina. Y voy a conversarlo con ustedes. De las posturas de gallina, señora Conte. Mientras tanto, usted vaya buscando la fuente por la que usted sacó los 54 dólares. Aquí lo tengo. Bueno, entonces dice aquí. Dice Enrique Zulito, un cartón de huevos aquí va a ver 6 dólares. Después dice, aquí en Chile, los 30 huevos están en casi 4. Carlos Figueroa dice que creo que quedó en 5 el cartón. Silvia dice, no, la catuar está equivocada. Eso no vale el cartón de huevos. Trae 30 y cuesta 6 dólares. Esos 54 que tú dices son en bolívares. No. Después, métase en la patilla que yo lo acabo de ver, menos, señora Catuar. Mire, aquí está, se me permite, señora Costa. A lo mejor por eso eliminaron el tuit. Dice, ajustes, algunos de los precios ajustados son aceite comestible 3.2 dólares. Y está escrita la palabra, no es que tiene el signo. 3.2 en la patilla. 3.2 dólares, lo que les venía comentando. Atún enlatado natural, 1.18 dólares. Caja de huevos, 54 dólares. Bueno, esa trae 300 huevos, dice Diomedes Malavé. Bueno, saque usted la cuenta que usted es bien buena para eso rápidamente. Si la que cuesta aquí 5 dólares. ¿Quién le dijo que yo era bueno para eso? 5 dólares. Mi papá es ingeniero, mi hermano ingeniero y yo estudié periodismo y actuación. Pues la que cuesta 5 dólares aquí, ¿y trae cuánto? 30, 36 huevos. Si trae 300, ¿está bien entonces? No, no está bien. Ah. Está bien, para pensar que no tienen que venderla en dólares, carajo. Sardina enlatada en tomate, 0.61 dólares. Sardina enlatada, 0.61 dólares. Está casi al mismo precio que aquí. Aquí este es otro tipo de aceite, 2.75 dólares. Patas de cerdo, 3.50. ¿3.50 un kilo de patas de cochino? Bueno. O sea, que si usted quiere como una escarabota con tropezones, como decían en mi pueblo. La costillita, 7.50 dólares. El kilo. Bueno, yo asumo. Mortadela, 4 dólares el kilo. Y la harina de trigo panadero, 41 dólares. No, no, no. Lo va a subir el pan. Y eso es lo regulado. Ajá, sí. Porque es que mire, el tuit de la Zunde, ahí están los precios, mire. Ahí está. Ese tuit que ustedes están viendo, usted le da ese link, no aparece nada, dice que el tuit fue eliminado. Ve, lo que le digo. Ajá, pero ya los habían rebotado todos. Todo el mundo los había rebotado. La productora está más atenta que el perro en parrillera. Ajá, entonces dice aquí, como resultado de las mesas de diálogos con el sector productivo agroalimentario, logramos acordar precios máximos al consumidor final en algunos rubros priorizados. Desde la Zunde, la haremos porque los precios de estos rubros se cumplan en beneficio de nuestro pueblo. Usted se mete en la Zunde y no está. Ah, en dólares. Ahí tiene usted. Y espérate, cuando usted chequea, y la gente dirá, claro, usted es antiguo. No es antiguo, es verdad. Cuando usted chequea, los ceros que le han quitado a la moneda desde 2007, que fue la primera reconoción. No, yo perdí la cuenta, señora Costa. 13 o 14 ceros. Ya me perdí. Cuando me hablan en Bolívar, digo, no sé cuánto es eso. Prefiero que en verdad me hablen en dólares. Porque no sé. Uno cuando está afuera termina preguntando, ¿cuántos dólares es eso? Sí. Mire, usted quiere que le diga una cosa. ¿Sabes cuánto era el, aquí lo llaman el mortgage, la cuota, la hipoteca del apartamento, el cual yo vivía que me la opinó? No puedo decir el nombre del banco porque primero le van a caer encima al pobre banco y segundo, no voy a hacer el comercial. Pero yo pagaba para ese momento, eran en el año 2007, dos millones de bolívares. Dos millones cien. Eso viene siendo hoy 0.60 dos bolívares. Eso era lo que estaría pagando, porque era 20 años, yo lo que tengo son 15 años que me viene. O sea, estaría pagando 0.60 dos bolívares. Dígame si usted si no hay devaluación. Pero ese chico de Venezuela se arregló. No, claro que se arregló. Si estamos en una dolarización en facto, nadie habla de eso. Aquí tiene razón. El gobierno me refiero. 14.0 dice, 14.0, entonces sería 6.70, perdón, 0.70. ¿Qué moll es? El sueldo de un pensionado es de 13 bolívares mensuales. Ahí tiene. Mira, aquí Miguel Rodríguez acaba de poner. Algo así como 13.000 millones de bolívares. Se perdió esa cantidad. ¿Cómo se lee eso, señora Costa? Y yo estaba sacando la cuenta, unidad de cien y centenas, unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidad de millones. O sea, un, dos, tres, punto. Un, dos, tres, punto. Así es uno. Sí, vale. Y el país se arregló. Y entonces ayer, leíamos lo de Izarra, que dice que la cama se ha cagado en Chávez. Chávez se cagó en Venezuela, Izarra. Y tú también te cagaste en Venezuela. El que empezó a hacer toda la regularización de precios, el control, todo eso, es Hugo Rafael Chávez Frías. No importa que andan desnudos, no importa que no hayan comido. El de los cuatro tipos de cambio que hay en Venezuela, eso es obra de Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces. Vamos a revisar qué está ocurriendo a esta hora, mi querida productora, para que ustedes se enteren qué está pasando. Mire, el tema, el tema de diciembre es que uno empieza a ver y, a propósito, hay como un bajón informativo. Y de pronto empiezan a aparecer. Y es donde aprovechan ellos, porque la gente está entretenida. Yo, por ejemplo, estaba averiguando, oye, cómo están vendiendo las hallazgos. Eso seguramente el tema del control de precios, usted ahorita que trae a colación ese tema. Es porque, como estamos en Navidad, la gente pueda tener acceso, puedan hacer sus hallazgos, su cuestión. Y entonces la gente no especula en la época navideña. Y entonces cuando llega enero, ¡ay! Empezaron a comprar productos. Y el gobierno usurpador ese va a repartir algo, porque ellos repartían unos pernibles que terminaban también guisando con los pernibles. Ah, también, exactamente. Y entonces en enero, no hay productos. ¡Ay! Empezó la escasez. ¡Ay! No se consigue esto, no se consigue lo otro. Si se consigue, eso es carísimo. No, y con esto que nosotros estamos diciendo, hay cuatro que salen a comprar tres cajas de esas, tienen los 150 dólares para comprar las tres cajas. El bachaquero. Y entonces resulta que, ¡pa! El bachaquero. Escasez de huevos. El bachaquero. Escasez de bolas siempre ha habido, pero ahora va a haber escasez de postura de gallina. Ahora sí, vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo. No comenzamos con nuestra página, y es que la voz de América dice, conciliador irreverente de pueblo. Así vislumbran al candidato opositor ideal en Venezuela. Que sea conciliador, que sea irreverente y que venga del pueblo mismo. ¡Ay, Dios mío! Ordenanza de Bolsonaro podría impedir que Maduro sea invitado a la toma de posesión de Lula da Silva. Lo mismo que pasó con Petro. ¿Siguiente? Siguiente. Evacúan consolado de Ucrania en República Checa por paquete sospechoso. Continúa la práctica. Canadá financiará proyectos para apoyar a refugiados inmigrantes venezolanos. Bueno, vamos a ver qué tiene que ocurrir con eso, porque la verdad es que ya, lamentablemente, vamos a ver si antes de irnos de vacaciones este año, que va a ser el 16 de diciembre, nosotros, pero la... Prensa queda activa. Exactamente, el departamento de prensa queda trabajando. Podemos hablar con Esmolansky a ver cómo cerramos el año en materia migratoria. Sí, señor. Presidente chino deja entrever posible flexibilización de política de cero COVID. Ah, las protestas como que están surgiendo efectos. Pero ¿sabe usted lo que está pasando? A ver si un momentico con nosotros. ¿Sabe lo que está pasando? Están los famosos teléfonos esos que estaban prohibidos aquí, que el presidente Trump dijo para acá no... Ah, para que nos vigilan. ...lo Huawei. Sí, porque nos vigilan. Le están borrando a los chinos los videos de las protestas para que no los suban a internet. ¿Cómo hacen? No sé, tiran los teléfonos intervenidos. Usted va, graba... Usted graba al hijo suyo que está cumpliendo años. Usted va y graba a una gente que está haciendo algo gracioso en un parque. Porque eso queda en la fulana nube. Entonces seguramente desde la nube... Y entonces va y graba una protesta. Cuando usted dice, mira, acá está enseñando la protesta. No está la protesta. Se la borra. Yo sabía que me ibas a decir que... ¿Qué cosa? ¿Cómo fue? Seguimos. Ahí tenemos. Ahora vamos a la página, o mejor dicho, a la columna Venezuela. Iname prevé gran nubosidad y lluvias en el país. Y el jugador de la NFL fue impactado, o un jugador de la NFL fue impactado por un rayo en el sur del lago de Maracaibo. Y no fue precisamente el relámpago del Catatú. Yo le iba a decir eso. Tomás Guanipa. Que la ONU administre fondo social demuestra la enorme crisis venezolana. Pasamos a que una niña murió. Esto lo vengo leyendo desde ayer, lo escuché esta mañana en el programa de Miguel Ángel y en el noticiero. Una niña que murió tras ser descolectada de oxígeno mientras intentaba cruzar la frontera en ambulancia. Porque no la dejaron pasar, señora Costa. Y si puede conseguir la nota de Lufrandi y Contreras, usted sale Freddy Bernal y dice que va a abrir una investigación porque si hubieran pedido el permiso se los hubieran otorgado. Permiso, señores. De verdad. Y todo esto es porque dice, además lo confiesa, la frontera no está plenamente habilitada. O sea, es paga loca el acto de Petro y de las autoridades del gobierno usurpador y de Freddy Bernal cuando dijeron que estaba libre y abierta la frontera. Entonces la niña estaba montada en una ambulancia y el Guardia Nacional no la dejó cruzar para Cúcuta, para Colombia. Tuvo que bajarla, montarla en una carretilla de madera y ahí se les murió cuando pasó para la frontera. Porque la tuvieron que desconectar del oxígeno que traía la niña. Eso pasa. Y entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla Freddy Bernal cuando dice, es que si, no sé, si conseguimos la nota que salió en nuestro noticiero de esta mañana? Ya y ahorita le voy a dar la ruta a la productora para que la consiga. Es una cosa realmente, y con lo que nosotros digamos aquí, ni con lo que responde Freddy Bernal, ni con la investigación al Guardia Nacional le vamos a devolver a esa madre, a esa niña que se le murió, en búsqueda de una mejor atención médica tratando de pasarla de un lugar al otro para cruzar el fulano puente. Dios, es realmente doloroso. Y no estamos hablando de los niños que se mueren en el JM de los Ríos. Que sigue pasando, además. Que sigue pasando, pero ya no es noticia. O si algún periodista se atreve a poner, ya van 100 niños muertos en el JM de los Ríos, lo que va de año, van y lo llaman y lo llaman a botón, y si no el director del periódico dice, papá, bájale dos, porque si no me van a cerrar periódicos, no voy a conseguir papel. Vamos a ver lo que dijo, lo que reflejó nuestro noticiero. Este miércoles 30 de noche. Hágale, hágale, hágale. Madrugada, una niña falleció en el municipio García de Evia del estado Táchira al intentar cruzar por el puente internacional Unión para recibir atención médica. Según relatan testigos en el lugar, los guardias nacionales indicaron que la infante tenía que ser desconectada de su bombona de oxígeno en la ambulancia en que se trasladaba para cruzar a Colombia para ser movilizada en una carretilla de madera y de esta manera ser recluida en un centro asistencial del vecino país. Minutos después, la pequeña falleció. Ante este caso, Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional, indicó que presentará ante el Ministerio Público esta denuncia. Esto es un hecho abominable. Esto es un hecho que nos da tristeza a los cachirenses. También el llamado es a Bogotá y a Caracas, que de verdad abra la frontera totalmente o si no se van a seguir perdiendo vidas. Por su parte, Freddy Bernal, gobernador del Táchira, manifestó que ante lo sucedido ordenó una investigación a la comandancia de la Guardia Nacional ubicada en la zona. Yo sé que no está regularizado el paso, pero según mi opinión hay cosas de sentido común. Estoy seguro que si hubiesen pedido el permiso, lo hubiésemos autorizado. Yo le pedí a la señora Rosales que inicie una investigación al respecto y se determinen las responsabilidades del permiso. Mucha polémica ha rondado en torno a este hecho lamentable que sucedió en la frontera Colombo-Venezolana y por lo cual los familiares de la niña esperan que se haga justicia. Desde el Estado de Táchira para EBTV, Luz Frandi Contreras. Gracias, Luz Frandi. Yo sé que no está regularizado el paso, entonces nos cayeron a coa. O como dice el diputado. Díganle la verdad a la gente que todavía no está abierto de verdad el paso. Ese show y esos gritos que pegó Gustavo Petro desde allá, desde Cúcuta. Que estaban perdiendo dinero porque seguía el tema de los militares y las trochas y los pasos irregulares. Había que pagarle al LLN o al tren de Aragua para que dejaran pasar la ambulancia. Fulanito, me cierras esos caminos irregulares ya. Ay, yo decía aquí, de hecho lo comentamos aquí, yo dónde habría escuchado eso y dónde los mismos señalamientos y los mismos shows en un alopresidente. Sí, señora. Vamos a hacer una breve pausa, mis queridos amigos. A los familiares de esa niña vaya nuestra palabra de aliento, de condolencia. Y yo sé que nada de esto puede consolar el corazón de unos padres de una familia que pierde a una niña de una manera tan abominable, como dijo el diputado, y a la vez tan estúpida. Por culpa, por culpa de esos gobiernos. Porque eso debería estar garantizado. Una emergencia pasa la ambulancia y después nos arreglamos, vemos los permisos, pero hay que salvar una vida. No, y el tema de que Petro se llena la boca diciendo que los derechos humanos hay que respetarlos. Pausa y ya venimos. Gracias. 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 Gracias.